¿Por qué venís al Festival de Tango de Valentina Encina? Porque es algo sentimental que tengo con los muchachos de Kiro 24 y con toda la muchachada, porque están la Bidu, CAF, y yo tengo una trayectoria de hace más de 15 años. Y desde que comencé con estos festivales de tango, siempre, permanentemente, y acá con el Cholo, que le vengo a rendir un homenaje, es lo que vengo a demostrar ese sentimiento que uno tiene para, sobre todo, el tango primero, y después que la muchachada esta, esta generación nueva que se ha acercado a todos nosotros. Entonces, como yo me acerco a la juventud, es cuando quiero representar lo que ellos demuestran arriba del escenario. Entonces es un complemento, es un equipo que se va, cada día que va pasando, cada mes, cada año, va agrandándose la cosa, y entonces lo maravilloso que tiene es tener estos grandes amigos que me secundan en este momento. Así que rindo homenaje a los festivales y a la organización y al sacrificio que hacen y las ganas que le ponen para rememorar esto tan bueno que año a año va creciendo. Gracias, Tango. Gracias, San Diego. ¡Gracias! 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 Está difícil. Es un documental para el festival. Estos dos vecinos se quedaron hasta en la última orquesta que está sonando ahora, que es la misteriosa Buenos Aires. Y yo la verdad estoy agradecido. Le agradecí a los dos recién y ya están pensando, mirá, de esto en hacer un centro cultural, acá que no hay nada. Ahí que no hay nada. Hacer un centro cultural para hacer un centro jubilado, lo que sea, pero para que se junten los vecinos a festejar cumpleaños. los domingos hacen comida y hay gente que va a almorzar y después se queda y baila ¿por qué no se puede hacer acá también? puede ser el centro cultural muy lindo, la verdad ya que nos pone en juego y juego nuevo gracias gracias por compartir la tarde gracias a ustedes por comprometerse para hacer gracias